Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión De que un día tu serás solamente para mi, oh para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no nos queríamos, oh no Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu serás solamente para mi, oh para mi Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu serás solamente para mi, oh para mi Hoy comprendo, puedo ver, el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior, y por eso es que te vas Alejándote de mí, sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos quedaba allí la locura de este amor De que un día sí se fue, y jamás nunca volvió Oh no, y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí Tendido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale la noche, a ese corazón Desilusionado, a veces maltratado No te perdonaré, si me dejas solo Por los sentimientos, que pasan con el viento Los reverben todos, y me vuelven loco Loco, por hacer tus labios Sin que hay que tener nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Yo, no te perdonaré Si me dures, aunque entrego en este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Ay, 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 ay Te pido de rodillas, que al llegar la aurora No digas adiós, no dejes ir el llanto De tantas canciones, de una luna rota Con tantas promesas, que me vuelven loco Ay, 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 ay Loco, por hacer tus labios Sin que hay que tener nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Yo, no te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Diciéndome como siempre El amor llega a mi vida Se me escapé entre el barco que salía Y me quedo sentado Mirando en la bahía Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no puedo verte? Es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas Y nunca serás mía Si te hubiera conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si te hubiera conocido ayer No estarías viviendo con él Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no puedo verte? Y es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas Y nunca serás mía Si te hubiera conocido ayer Yo te había hecho mi mujer Si te hubiera conocido ayer No estarías viviendo con él Si yo no estuviera viviendo con él Tú eres mi marido y yo tu mujer Yo te amaría, te adoraría Toda la noche entera hasta el amanecer Si yo no estuviera viviendo con él Tú eres mi marido y yo tu mujer Que no comprenden que nos queremos Este cariño que sentimos Nadie lo va a detener Oye, porque tú eres mía Yo soy solo tuyo Nos pertenecemos Aunque estés con él Y dan lo que digan Nos pertenecemos Y yo nos amamos Tú y yo nos queremos Si yo no estuviera viviendo con él Tú eres mi marido y yo tu mujer DJ Mocha DJ Mocha DJ Mocha DJ Mocha DJ Mocha Estás sola y a veces lloras, y me cuentan que jamás te enamoras, que en la vida te tratan mal, y con nadie te puedes llevar. Y es porque nadie comprende, tu corazón rebelde, te han fallado, y ya no crees en la gente, pero no temas ya mi reina, yo soy rico de paciencia, y tengo un tanque de amor para amarte. Yo tengo un tanque de amor, llenito de amor, para llenar el vacío de tu corazón. Yo tengo un tanque de amor, llenito pa' ti, para vaciarlo en tu alma, y hacerte feliz. Ay, el salsero de ahora, Alex Matos. En tu corazón nunca ha entrado el amor, porque tienes una coraza de rencor, y en ti misma has perdido la fe. Y a veces, porque ves, el mundo al revés. Y es porque nadie comprende, tu corazón rebelde, te han fallado, y ya no crees en la gente, pero no temas ya mi reina, soy rico de paciencia, y tengo un tanque de amor para amarte. Yo tengo un tanque de amor, llenito de amor, para llenar el vacío de tu corazón. Y yo tengo un tanque de amor, y yo tengo un tanque de amor, llenito pa' ti, para vaciarlo en tu alma, y hacerte feliz. Yo tengo un tanque de amor, yo tengo un tanque de amor, para quitarte la amargura con dulzura, mi amor, y mucha ternura. Yo tengo un tanque de amor, yo tengo un tanque de amor, porque en ti misma has perdido la fe, yo quiero enseñarte el mundo como es. Mírame, soy aquel pirata del amor, que navegué corazones en barcos de papel. Hasta que llegué a tu playa, y en tu arena, hundí mis anclas, para robarle a tu piel, un amanecer. Pero mi barco se hundió, en tus olas de miel, y tu salistre fundió, mi galfío de metal. Tu agresife fue mi cama, y a mi norte, vi la espalda, y a tu puerto me entregué. Y cuando más me importabas, te marchaste sin palabras, solo quisiera que siempre recordarás. Cuánto te amaba, no tomaste mi amor en serio. Cuánto te amaba, con el eco de tu aliento sobrevivo. Cuánto te amaba, cuánto pensaba en ti, cuánto lloré por ti, y solo sal de tu playa quedó. Resultaste ser pirata, mucho más que yo. Resultaste ser pirata, mucho más que yo. Y aunque tu garfio me hirió, aún yo sigo aquí. Busco mi sol sin dejar, de pensar en ti. Y hoy regresas a mi vida, dibujando una sonrisa, como si nada pasó, como si nada pasó. Pero hoy es tarde pirata, mis velas fueron izadas. Solo quisiera que siempre recordarás. Cuánto te amaba, no tomaste mi amor en serio. Cuánto te amaba, con el eco de tu aliento sobrevivo. Cuánto pesaba en ti, cuánto lloré por ti, y solo sal de tu playa quedó. Resultaste ser pirata, mucho más que yo. Cuánto te amaba, no tomaste mi amor en serio. Cuánto te amaba, con el eco de tu aliento sobrevivo. No soy yo, el que hace crecer tu alegría, y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo, el que te hace soñar con la luna, y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, ese a quien tú le dices tu dueño, yo soy solo un perro que tú haces saltar. Y que buscas, cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir libertad. No soy yo, el que te hace soñar con la luna, y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, el que te hace soñar con la luna, y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas, y tu realidad. No soy yo, el que pasa las noches en vela, cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo, el que hace soñar con la luna, y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, ese a quien tú le dices tu dueño, yo soy solo un perro que tú haces saltar. Y que buscas, cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. No soy yo, el que te hace soñar con la luna, y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, el que te hace soñar con la luna, y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, el que hace soñar con la luna, y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, el que hace soñar con la luna, y ver en la lluvia gotas de cristal. No sé si, mi ciudad muy no hace ficar soñar con la luna, y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, el que hace soñar con la luna, y ve en la lluvia gotas de va. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas, abrázame y no me digas nada. Solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien, que tú te irás, abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad, serán mis compañeras si te vas. Pero si tú te vas, se irá contigo el tiempo y me conectar, te seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas, si te quedas. Te amo, abrázame fuerte, amor, abrázame. Abrázame, abrázame. Quiero tenerte conmigo, y que tú seas mi mujer. Abrázame fuerte, amor, abrázame. Abrázame. No quiero que me dejes solo, déjame disfrutar de tu amor. Abrázame fuerte, amor, abrázame. Abrázame fuerte, amor, abrázame fuerte, amor. ¡A tu baile! Más allá de la cima. Ya me dejes, 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 ya me dejes. Sino, que si con ella te acostaste, es muy difícil esa parte. Ahí te va. Eso también va simpática, que esos futuros ella quiere buscar. Porque la vida le pagó muy mal, y prefirió la vida sexual. Y de aquí se me parece de treta. Yo no me llevo de lo que la gente inventa, pero ellos dicen que ella vive de eso. Que esa es su forma de buscar el peso. Ella le dice, la loba, o todos los hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan. Solo le importa su paquero que conseguirán. Eso le dicen, la loba, o todos los hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan. Solo le importa su paquero que conseguirán. ¡Ay, qué rico! ¡Papá, pente! ¡Pente que son iguales! ¡Tú con la vida! Y ella llamó a todos los clientes por su móvil. Bacil en la discoteca, ese es su hobby. Lo fue que me lo dijeron, fue que yo lo vi. Esa tipa tiene hombres para darle el pay. Que me dijo la mango, y él se quedó muro. Porque cuando amaneció, ella le pidió el menudo. Será que no comprendió. Ella sabe más que en la pice, macho, eso no le digo. Eso no se da de gratis, ella le dice. La loba, o todos los hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan. Solo no importa su paquero que conseguirán. Ellos le dicen, la loba, o todos los hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan. Solo no importa su paquero que conseguirán. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado que hay bien en la ropa. Si tú no tienes de fe, mi paña te ha quedado. Para darse la loba, tienes que andar montado. Y bien montado. Israel. Del patio. Al mundo. Cuidado, cuidado, cuidado que hay bien en la ropa. Si no tienes bujía, no te hace coro. Si no tienes fe, te va y te deja sonar. Cuidado, cuidado, cuidado que hay bien en la ropa. Esa tripa está total, es una de esas gatas. Ella invita a lo que sea cuando ella quiere pagar. Cuidado, cuidado, cuidado que hay bien en la ropa. ¡Ataca, Silvio! Cuidado, cuidado, cuidado que hay bien en la ropa. Esto que te cuento no porque yo lo vi. Tú y yo mismo que estuviera ahí con ella. Oh, yeah, DJ Moga is in the building. Ay, que yo prefiero vivir solo. No quiero compromiso, no quiero nada que va. Prefiero la soledad. Mejor se vive la vida solo. Mejor se vive la vida solo. Mejor se vive felicidad, ea, ea. Prefiero la soledad. Me diste tanto tormento. Me diste tanto dolor. Que ahora quiero vivir solo, alegado del amor. Solito prefiero estar. ¡Vamos, Mayimbe! Y eso que en tu mente quede. Ahora que no estoy contigo, solo grito. ¡Hoy se ve! Ay, que yo prefiero vivir solo. Que no la acompaño. No quiero compromiso, no quiero nada que va. Prefiero la soledad. Mejor se vive la vida solo. Que no la acompaño. Dejos de ti, que felicidad, ea, ea. Prefiero la soledad. Yo que te di tanto amor. Y te traté con cariño. Tú jugaste conmigo tratándome como un niño. Ahora que estoy soltero, siento la felicidad. Soy feliz, vivo, contento, cantando. ¡Oh, my God! Que yo prefiero vivir solo. Que no la acompaño. No quiero compromiso, no quiero nada que va. Prefiero la soledad. Mejor se vive la vida solo. Que no la acompaño. Dejos de ti, que felicidad, ea. Prefiero la soledad. Bueno, Mayimbe. Hoy se bebe. Y mucho, Mayimbe. ¡Rayo! Que nadie me hable de amor. No quiero volver atrás. Para yo volver contigo, prefiero la soledad. Eso es verdad. Como ese maldito amor. Si te acabas conmigo. Pero yo soy tu Mayimbe con el que nadie ha podido. Que yo prefiero vivir solo. Que no la acompaño. No quiero compromiso, no quiero nada que va. Prefiero la soledad. Me encanta esa vaina. Antonio Santos, dímelo. ¿Te vas a casar o te quedas solo? No me caso nada. Mejor que se caiga tu cama. En bachatú, en salsa. Hoy se bebe. El que sabe de esta vaina. Ay, que yo prefiero. Oh, yeah. Dicho loca. Es el apete. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué tiene esa niñía? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Baila. Tú que ya no bailas. Con su papá. ¿Qué dice su papá? ¿Qué es lo que dice su mamá? Que sí. ¿Qué lo baila Lupita? Sí, sí. ¿Baila Lupita? Sí, sí. ¿Qué quiere bailar? Mambo. Sí, sí, sí. Mambo, 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 mambo. Sí, sí, sí. Mambo. ¿Te gustó mi swing? La industria salsera. DJ loca. DJ loca. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué quiere esa niñía? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Baila. Porque ya no baila. Con su papá. Le dice su papá. ¿Qué no? Le dice su mamá. Que sí. Le baile Lupita. Sí, sí. Le baile Lupita. Sí, sí. Ella quiere bailar. Mambo. Sí, sí, sí. Ajá. No, 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 no. Sí, sí. Sí. Lupita quiere bailar. Lupita quiere gozar. Lupita quiere bailar. Lupita quiere gozar. Ay, pero Lupita. Sí. Lupita quiere bailar. Lupita quiere gozar. Lupita quiere bailar. Lupita quiere gozar. Me gusta mi swing. Oh, por el tiempo, eh. Lupita. ¿Cómo lo baila? Lupita. El pie. Lupita. Papá no quiere. Lupita. Y su mamá también. Lupita. Ay, pero Lupita, 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 Lupita linda. Lupita. Uh, me gusta. Lupita. ¿Qué tal? Ja, 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 ja. Agua, lobo, que tal. Chicico, tipo. Sí, sí, sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!